...de la Juve. Con este gol de Arthur, Porto comenzaba a ganarle 1 a 0 al IFK de Gotemburgo. Recordemos que Porto es el líder del grupo donde también están Milan y el Rosenborg noruego. A partir de su formidable victoria de hace un par de semanas en el 27 MH, 3 a 2 contra el equipo de Tavares. Los dos goles de Arthur para el equipo portugués descontó Jorge Costa. En contra para el IFK de Gotemburgo, donde juega el...